¡Suscríbete al canal! ¿Quiénes son míos? Se preguntarán ustedes. Bueno, eso es lo que le ponen la voz en español a este personaje tan conocido como son Homero Simpson y Marge Simpson, entre otros. Y para los que no sepan, Nancy McKenzie, que es la voz de Marge Simpson, es peruana. Ella vive en México hace mucho tiempo y ha doblado las voces, por ejemplo, de Julia Roberts en Mujer Bonita y también de Stephanie Weaver en Gorilas en la Niebla, entre otros personajes. Bueno, la convención esta se va a llevar a cabo en el Parque de la Imaginación en San Miguel. Exactamente, que llega justamente a la espalda de Plaza San Miguel. Y las entradas del evento ya están a la venta, obviamente, el evento dura hasta el 8 de noviembre, están a la venta en tu entrada de Plaza Bea y Vivanda.